Hablamos ahora de una polémica internacional, si se quiere, pero que tiene como protagonista principalmente a Brasil y a Elon Musk, el dueño de lo que era Twitter y ahora tiene el nombre de X. Porque un juez del máximo tribunal de Brasil amenazó con bloquear X si la plataforma de medios sociales no nombra a un representante legal en el país dentro de las próximas 24 horas. Es un escándalo que obviamente fue escalando, si se quiere, las tensiones en este enfrentamiento público entre el multimillonario y bueno, y también obviamente empresario y dueño de diferentes medios de comunicación y la mayor economía de América Latina. Medios de comunicación y otras cuestiones también como Tesla y demás. Bueno, esta orden llegó días después de que la plataforma, antes conocida como Twitter, prometiera cerrar sus operaciones en Brasil, aunque manteniendo el servicio disponible para sus 20 millones de usuarios activos que se estima que tiene Brasil. El Tribunal Supremo publicó su fallo en su cuento oficial de X el miércoles en respuesta a esta amenaza, ¿no? Es el último giro en un enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos del mundo y el juez Alexandre de Moraes que encabeza los esfuerzos para combatir las noticias falsas, ¿no? Las fake news y la incitación al odio en Brasil. Bueno, emitió justamente del Tribunal Supremo de Brasil una plétora de sentencias suspendiendo de esta manera cuentas de redes sociales desde que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en importantes edificios gubernamentales a principios del año pasado, del 2023. Y también ordenó la suspensión de usuarios, algunos destacados, los famosos que siguen siendo tuiteros, ¿no? Y también obligó a retirar publicaciones ofensivas o fake news e incluso advirtió del cierre temporal de plataformas enteras como Telegram y también X. ¿Qué pasa con Musk? Bueno, impugnó las órdenes. Esto llevó a Moraes, a de Moraes a recibir una investigación, a abrir en realidad una investigación contra el director ejecutivo de Tesla. Y el 17 de agosto pasado, X dijo que de Moraes amenazó con arrestar a su representante legal en Brasil si no cumplían sus órdenes de censura. Musk calificó de difícil la decisión de cerrar la oficina de X en el país en un posteo. Pero, más allá de esto, la decisión del juez Alexandre de Moraes pretende garantizar que la plataforma, bueno, respete la legislación brasileña que exige una representación en el país. Esto fue lo que dijo el tribunal en la publicación que se dio a conocer el día de ayer, miércoles. ¡Gracias!